Zelensky, el salvador, entre comillas, de Ucrania, ha encontrado la solución perfecta para una nación en guerra. Convocar elecciones en 2025. Porque, claro, en medio de un conflicto que ha destruido ciudades y vidas, nada dice más liderazgo que aferrarse a las urnas mientras todo se desmorona a su alrededor. Y es que, ¿quién necesita estabilidad cuando puedes hacer campaña? Con la aprobación en caída libre y el país en llamas, Zelensky parece convencido de que unas elecciones serán su rendición. Quizás sea la estrategia del siglo. Jugar a la democracia. Mientras las bombas rusas siguen cayendo, qué gran momento para votar, sin duda. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El 56% de los ucranianos ya no cree en Zelensky. Este desplome de su aprobación es un golpe letal para un líder que apenas un año atrás contaba con el apoyo abrumador del 77% de la población. El desgaste de la guerra, la falta de soluciones y las promesas incumplidas han erosionado su imagen de manera casi irreversible. Ahora, en un desesperado intento por aferrarse al poder, Zelensky contempla una jugada impensable en medio de un conflicto que ha consumido al país. El anuncio revelado por The Economist llega en un momento crítico, cuando las tropas ucranianas están agotadas y las fuerzas rusas bajo el mando de Putin continúan avanzando implacables. El mismo Zelensky, cuya legitimidad expiró el 20 de mayo, parece finalmente rendirse ante la realidad. Su liderazgo está en entredicho y su poder se desmorona frente a la inevitable derrota política y militar. Zelensky, alguna vez elogiado como símbolo de resistencia, ha visto cómo el suelo político de Ucrania se desmorona bajo sus pies. La guerra que comenzó como una defensa desesperada del territorio ucraniano contra las tropas rusas se ha convertido en una batalla interminable que ha dejado al país en ruinas. Las ciudades devastadas, los millones de desplazados y el caos económico son testigos del fracaso de un gobierno que no supo estar a la altura de las circunstancias. La promesa de una rápida victoria sobre Rusia se ha desvanecido y ahora el líder de Kiev se encuentra entre la espada y la pared. La sombra de Valery Salushny, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se cierne como una amenaza cada vez más palpable sobre el horizonte político de Zelensky. Salushny, considerado un héroe militar en sectores importantes del país, fue destituido de su cargo en febrero, pero su popularidad ha seguido creciendo. Ahora se muestra que el 27% de los ucranianos optaría por él si se celebraran elecciones presidenciales hoy. Lo irónico es que esa misma cifra apoya a Zelensky, lo que marca un empate preocupante para un presidente que debería estar liderando con una amplia mayoría en tiempos de guerra. Esta paridad refleja el creciente descontento con el manejo del conflicto y las decisiones políticas del gobierno. El escenario es sombrío. La guerra con Rusia no solo ha dejado miles de muertos, sino que ha desgastado la moral del ejército ucraniano, debilitando su capacidad militar y devastando la infraestructura del país. Las bajas en las filas ucranianas superan las decenas de miles, una cifra que, aunque difícil de verificar con precisión, representa una tragedia nacional. Los soldados, muchos de ellos jóvenes y inexpertos, son enviados a enfrentarse a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, con escaso equipamiento y suministros. Las trincheras ucranianas ubicadas en zonas como el Donbass y Gerson están plagadas de desesperación, barro y un constante miedo a la próxima embestida rusa. Zelensky, por su parte, ha intentado mantener una imagen de control, pero los hechos hablan por sí solos. En las últimas semanas, se ha hecho evidente que las fuerzas rusas han logrado avances estratégicos consolidando posiciones claves en el este y el sur de Ucrania. La superioridad de Rusia en cuanto a armamento, recursos y logística ha permitido a Putin continuar con su ofensiva, mientras que el ejército ucraniano se ve cada vez más acorralado. Los expertos militares coinciden en que la situación en el terreno es crítica y que la capacidad de Ucrania para sostener el conflicto a largo plazo está seriamente comprometida. La superioridad de las elecciones de marzo bajo el pretexto de la ley marcial fue una jugada arriesgada, pero ahora, con la posibilidad de elecciones en 2025, se enfrenta a una decisión que podría marcar el fin de su carrera política. Las voces críticas tanto dentro como fuera de Ucrania se hacen más fuertes y el margen de maniobra del presidente se reduce a medida que sus rivales ganan terreno. El panorama internacional tampoco le es favorable. Aunque Estados Unidos y sus aliados europeos continúan apoyando a Ucrania con armas y financiamiento, la realidad es que el apoyo se ha enfriado. Las sanciones impuestas a Rusia, que en un principio parecían asestar un golpe mortal a la economía de Moscú, no han tenido el impacto esperado. De hecho, Rusia ha logrado reestructurar sus relaciones comerciales, encontrando nuevos socios en Asia y América Latina, lo que ha debilitado el efecto de las sanciones. Putin ha jugado bien sus cartas, mientras que Zelensky, a pesar de los miles de millones en asistencia militar, no ha podido revertir la situación en el campo de batalla. La élite política ucraniana comienza a distanciarse de él, y figuras como Yulia Timoshenko ya han dejado claro que el proceso político ha comenzado definitivamente, sugiriendo que Zelensky podría estar perdiendo el control. El líder ucraniano, que alguna vez gozó del respaldo unánime de los principales partidos políticos, ahora se enfrenta a una posible rebelión interna que podría sellar su destino. En medio de esta tormenta política y militar, la población ucraniana está exhausta. Los efectos devastadores de la guerra son visibles en cada rincón del país. Las ciudades han sido arrasadas por los bombardeos. La economía ha colapsado y millones de personas han huido del país buscando refugio en Europa. Los que se han quedado enfrentan una vida de incertidumbre. Con cortes de electricidad, escasez de alimentos y la constante amenaza de los ataques rusos, el cansancio y la desesperanza se han apoderado de un pueblo que, en un principio, se unió en torno a la defensa de su soberanía, pero que ahora cuestiona si la guerra valió la pena. Zelensky, que alguna vez fue aclamado como un héroe por enfrentarse a Putin, ahora parece un líder derrotado. Su promesa de una victoria rápida y decisiva se han desvanecido y cada vez más ucranianos ven en él a un hombre que ha perdido el rumbo. La posibilidad de unas elecciones en 2025 solo añade más incertidumbre a un panorama ya de por sí caótico. ¿Será capaz de mantener el control hasta entonces? ¿O su mandato terminará antes, devorado por la guerra, la política interna y la creciente desilusión de su pueblo? Lo cierto es que, en este momento, el futuro de Ucrania es más incierto que nunca. La guerra continúa, las bajas aumentan y el país se hunde cada vez más en el caos. Zelensky, cuya legitimidad ya está en duda, se enfrenta a una de las decisiones más difíciles de su vida política. Las elecciones de 2025 podrían ser su última oportunidad para redimirse, pero también podría ser su caída final. Mientras tanto, Putin observa desde Moscú, sabiendo que el tiempo juega a su favor y que, cada día que pasa, Ucrania se debilita más. Los próximos meses serán cruciales para el destino de Ucrania y de Zelensky. La guerra, lejos de terminar, sigue cobrando vidas y destruyendo al país. Mientras Zelensky se aferra desesperadamente a un poder que se le escapa entre los dedos, el pueblo ucraniano comienza a cuestionar su mandato. Así, el espectáculo final de Zelensky está a punto de comenzar y no será precisamente una despedida gloriosa. Con el país hecho trizas, los datos reflejan su caída en picada y rivales políticos afilan las garras. El líder de Kiev se enfrenta a un destino inevitable. Las elecciones de 2025 serán el último acto de un drama político marcado por promesas vacías y una guerra que lo ha consumido. Y mientras intenta mantener las apariencias, el telón sigue cayendo, más rápido de lo que él jamás imaginó. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo, y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe, comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.